Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Panfrasore Autos y el día de hoy vamos a conocer este Audi S6 en su generación C5 Se produjo entre el año 97 y el 2003, siendo este del 2002 Bueno, el día de hoy vamos a conocer un poco más de su historia, su diseño, su característica interior, exteriores Y vamos a hablar un poco con su dueño y conocer más de su motor, además de dar una vuelta Bueno amigos, esto es Panfrasore Autos, ¡vamos a empezar! Recuerda apretar el botón de suscribir y además activa todas las notificaciones para no perderte ningún video Se hicieron bastantes carrocerías de este auto en estos años Está la versión A6 normal, que estaba en carrocería sedán y station wagon Y está esta, que era la carrocería del S6, que tiene pequeñas diferencias con la A6 Es un poco más bajo, tiene los arcos de ruedas un poco más pronunciados Y algunas pequeñas diferencias estéticas a nivel de parachoques Y luego está la variable más extrema, que era la RS6 Que esa era un poco lo anterior llevado más al extremo Es decir, los arcos de las ruedas eran aún más marcados, era aún más bajo el auto, era aún más deportivo Y sumándole a todas esas versiones, estaba la versión Avant, digamos Que era como ellos se llamaban a los station wagon de Audi La versión Avant del All Road Que era una versión un poco con prestaciones más off-road, digamos O para fuera de terreno, pero claro No era tampoco un 4x4 Era un poco haciéndole quizás la competencia a un Subaru Auto Bueno, este era un auto que fue exclusivamente fabricado en Alemania en estos años Y lo curioso un poco de los deportivos de estas épocas es que eran mucho más sutiles Es decir, no tenían un poco la necesidad de gritar que eran justamente autos deportivos Por ejemplo, un poco como les comentaba antes, las diferencias que tiene con el Audi A6 Que es un poco más bajo, los arcos de ruedas son un poco más pronunciados Tiene unas llantas específicas de los deportivos de Audi de esta época Los espejos retrovisores son color metálico Que era lo que diferenciaba también un poco de los A6 normales Y era básicamente eso Y además un par de insignias ese a lo largo del auto Pero claro, que pasaban bastante desapercibidas O sea, uno ve hoy en día los deportivos modernos Y uno puede contar por lo menos 15 insignias alrededor de todo el auto Entonces, claro, como conversamos un poco antes con el dueño del auto Este es un logo en piel de oveja O sea, se ve bastante, digamos, como un slipper incluso Un auto normal Pero nadie podría darse cuenta que debajo de su capó hay un V8 Siguiendo hablando un poco del diseño de este auto Claro, desde este ángulo podemos ver que tiene como una parada Bien plantada, más tirada hacia el piso comparada con una A6 normal Un poco más bajo, más o menos 10 milímetros Tengo entendido Pero algo que destaca sobre maneras en esta generación de Audi A6 Es la parte de atrás y un poco la forma de sus focos Y cómo termina la paleta Que ahí hay gustos divididos para todo el mundo realmente Pero claro, hay que considerar que este auto en esta época Igual agarró cierto grado de popularidad Fue top 10 de los autos elegidos por Car & Driver en los años 2000 y 2001 Y además que por otro lado tuvo un facelift el año 2002 del cual este auto fue parte Otros pequeños detalles que podemos ver justamente Que lo diferencian de un A6 normal Es que en este caso tenemos doble salida de tubo de escape Cosa que en el A6 no es así Pero más allá de eso Lo que es un poco su body Lo que son sus parachoques delantero y trasero Son bastante estándar Quizás con algunos toques un poco más agrandados y ensanchados Pero en cuanto a diseño no gritan deportividad Como quizás los autos de hoy en día que tienen difusores de aire O canaleta a los costados para friar los frenos, entre otras cosas Bueno, aquí estamos con Matías El dueño de este espectacular Audi A6 de segunda generación Y justamente vamos a conversar un poco del motor Y lo que ha sido también el proceso de restauración de este auto Que prácticamente fue rescatado Pero primero quiero comentarles un poco del motor Que justamente acá como bien podemos ver Es un V8 4.2 Que produce aproximadamente 340 caballos de fuerza Y 420 Nm de torque Hay que recalcar que este auto, claro, tiene su famosa tracción 4 Además de que es una caja automática de 5 velocidades Pero también hay una de 6 velocidades disponibles Bueno, ahora le doy un poco la palabra a Matías Y claro, preguntarle un poco ¿Cómo fue el proceso de encontrar este auto? Y claro, ¿cómo fue su proceso de restauración? Y hasta qué punto le gustaría quizás llegar actualmente Restaurando este auto Este auto yo lo compré con mi papá en abril de 2021 Yo lo había visto antes, de hecho Yo estudié en la Universidad de Los Andes Y cerca de eso hay un parquecito A veces nos vamos con unos amigos Ahí a descansar un rato y tirarnos Y yo un día de esos en un condominio de edificios Vi el auto estacionado ahí Tapado en tierra, súper abandonado Y dije, oh, qué rico Ojalá algún día tener un auto así Y dije yo, se ve muy poco Y no me di cuenta que era un S6 Pensé que era un A6 normal, de hecho Pero son autos escasos Entonces uno igual, yo al menos Me interesé Y tiempo después lo vi en venta Claro, estaba muy a mal traer Digamos, estaba parado hace tiempo Le faltaba bastante amor Pero era una oportunidad para un proyecto Entonces con mi papá vimos una oportunidad interesante De meternos juntos en este mundo, digamos Y nos tiramos a la piscina nomás Con los ojos cerrados Porque no esperábamos encontrarnos con Lo que nos encontramos después En términos de restauración mecánica y estética Una cantidad de repuestos increíble Todo por importación, demoras por la pandemia En fin, fueron un poco dolor de cabeza Pero tiene su recompensa O sea, ahora el auto está increíble Pero hubo que hacerle muchas, muchas cosas, la verdad El motor se desarmó completo con la caja La caja se mandó a arreglar Porque una caja back de los 2000 Cómo no va a estar mala Así que, no, pero muchas, muchas cosas El auto está ahora realmente increíble Se disfruta mucho, anda muy bien Mecánicamente hablando Estamos hablando de soportes de motor nuevos Estamos hablando de distribución nueva Con la bomba de agua El kit completo Rectificación de culatas Chequeo de compresión Que estábamos bien menos mal Filtros por todas partes Fluidos por todas partes Mangueras de agua, de aceite De vacío por todas partes Sí, muchas, muchas cosas Se me escapan seguramente varias Pero harta, harta pega El auto estuvo más de un año en el taller Pero ahora estamos de vuelta El auto está andando increíble Estoy muy orgulloso la verdad Con mi papá, estamos muy felices Y claro, un poco por lo que nos cuentas Entiendo que básicamente A nivel mecánico A nivel motor Se hizo de nuevo Podría decirse O sea, hoy en día Podría decirse que es un motor Bastante sanito Y claro, un poco lo que era estética También me comentabas de que Claro, fue un poco Se arregló lo que eran Los detalles de pintura que tenía Se le hizo un detailing Bastante a fondo Lamentablemente también Subieron un pequeño accidente Con su diferencial central del auto El diferencial torsen Hay que recalcar Y claro, como es Este tipo de autos Traer repuestos O cosas más bien específicas Sí o sí Involucra traerlo de afuera Traerlo a Alemania O incluso de otros países Cuéntanos un poco de eso Sí, tienes razón Lo comentábamos delante Claro Todo por importación De Estados Unidos Alemania principalmente Lo filtro inclusive Cosas que uno cree Que consigue acá No, mentira Hay que importarlo Es realmente increíble Y sí Tuvimos un pequeño incidente Con el diferencial central Lo que pasa es que La caja de cambio Fue mandada a reparación A otro taller Talleres, amigos Qué sé yo La cosa es que Cuando volvió la caja Al taller original A donde estaba el auto Se produjo una descoordinación Estuvo crecido Nunca supe bien el detalle La cosa es que Le pusieron aceite a la caja Pero no al diferencial central Que va justo después de la caja Pega ahí todo detrás Están separados Entonces Bueno, lógico Después me puse a usar el auto Me estaba yendo de viaje Y me quedé botado Porque se fundió El diferencial central Y el auto quedó trancado Desde la caja hacia atrás Pero finalmente El auto salió Y no hay ningún problema O sea, la caja se salvó Que es lo que más me importaba Solamente el daño Se contuvo en el diferencial central Y el auto Ahora está 10 de 10 Increíble Bueno, ahora Lo que esperaban un poco Es escuchar este V8 Que me imagino Que va a sonar muy bien Y finalmente Vamos a Conocerlo un poco Por dentro Para luego dar Una vuelta en este auto Y tener el placer De manejarlo Entonces Aquí estamos en el interior De este Audi S6 Y claro Se siente un auto Más bien Señorial De caballeros Un auto Elegante Más bien Que deportivo En cambio Si lo comparamos Quizás con los autos De hoy en día Las versiones deportivas Digamos De las marcas de lujo Como son Mercedes O BMW O Audi Incluso hoy en día Claro Sus variantes deportivas Son mucho más extremas Y gritan mucho más Digamos Su deportividad En cambio Acá Lo que vemos Es un Audi A6 Común Digamos En su versión Más bien equipada Pero con pequeños detalles Por ejemplo Acá vemos El logo S6 Justamente Vemos que el manubrio Es un poco más deportivo Con mayor comodidad Para justamente Agarrar en conducción Un poco más deportiva Vemos acá El tablero Y podemos ver El logo de S6 Bien grande Y claro Se diferencia un poco Que el fondo es negro Con Los números en blanco Y la ¿Cómo se llama? Las agujas también en blanco ¿Ya? Y claro Acá podemos ver Que este auto Tiene un Velocismo Que llega hasta los 300 kilómetros Por hora Y su V8 Llega más o menos Hasta las 7000 revoluciones Un poco menos Y claro Justamente acá En esta época No existían Los modos de conducción Están establecidos Por así decirlo O sea Tenemos acá Un botón Para apagar El control De estabilidad Y acá en la caja Tenemos solamente Tenemos los tradicionales Letras O cambios Digamos De una caja automática PRND Pero además Suma una Letra S De Sport Que en el fondo Es una modalidad Un poco más Rápida Y más despierta De la caja Pero más allá de eso El auto no tiene Substancia adaptativa A diferencia De su hermano El RS6 Que ese sí tiene Y Pero Al ponerlo en este modo Sport Digamos Lo único que cambia Es la caja Tampoco cambia La dirección Es básicamente Un Audi A6 De la época Y claro También vemos Mucho de Volkswagen Un poco Lo que eran Los comandos De las luces Es un auto De lujo Básicamente O sea Con lo que se conocía Como el full equipo De esta época Pero claro Llevaba un paso Más allá O sea Tenemos alzaviros Eléctricos En todas las ventanas Tenemos el sillo Centralizado Pero en este caso Tenemos asientos de cuero Y tenemos asientos eléctricos Y tenemos Memoria Para los asientos eléctricos Además Por otro lado También contamos Con sensores De estacionamiento Contamos una cortina Trasera Justamente Para que no se vea Nada de nuestras Actividades Dentro del auto Contamos acá Por ejemplo En esta consola central Con una Tradicional Radio Audi De esta época Audi Symphony Que le ponían Contamos con Aire condicionado Con todos sus botones Tenemos Asientos Eléctricos Jalexpaccionados Climatizador En fin Era bastante Full equipo Tenemos espejos Exteriores Eléctricos Y también abatibles Tenemos Airbags Por todos lados Un auto Bastante Seguro Además Tenemos también Un sunroof Y ya les voy a mostrar El detalle Que podemos abrirlo Y también levantarlo Tenemos Para bloquear También el sol En las puertas traseras Pero esos son manuales Y también Se ve bastante Espacioso Atrás Ahora vamos a sentar Atrás Para sentir Que se siente Un poco bien En este tipo De auto Que al final Es un poco Para ser Choferiado Más que Conducido Pero claro La diferencia Que eso Corría más Para el Audi A6 En cambio El Audi S6 Más pensado Para ser conducido Y por otro lado Además No está Además Agregar La radio En este auto Era una radio Audi Vox La verdad Sería un poco Más Espacioso Pero claro Hay que considerar Que el asiento Delantero Lo puse En mi posición De conducción Digamos En una posición Más bien Cómoda Y claro Ahí perdí Un poco De espacio Para mis rodillas Y claro Si se fijan Acá Voy topando Un poco Mis rodillas Si es Si es Si es Si es No es Tan espacioso Como un Audi A8 Pero si Podemos ver Muchas cosas De lujo Acá atrás Que para empezar Los asientos Son bastante Cómodos Las materialidades Del auto Se sienten Bien de lujo Podemos ver Detalles Tipo madera Recalcar Que el asiento Es muy cómodo Tenemos acá También salidas Del aire Condicionado Y también Tenemos algo Un poco Tradicional De estos autos Un poco Más viejos Tenemos acá Un encendedor Ya Pero claro Quizás hoy en día Sería una entrada Tipo USB Tenemos también Acá Unos ceniceros Que ya les voy a mostrar El detalle Algo que quizás No se ve tanto En los autos De hoy en día Tenemos acá Justamente Colocar Un poco El sol O para Cuando Llamamos a Dignatarios Atrás Para ocultarlos Y claro Le da un toque De elegancia Incluso Hasta el auto Acá tenemos Luces de lectura O sea Claro Es un auto También pensado Un poco Para los pasajeros Traseros Acá también Tenemos para colgar Ganchos de ropa Las materialidades Del techo Son bastante Agravales Pero lo que sí A mí me llama La atención Es que un poco Acá La curvatura Del techo Me deja Poco espacio Para la cabeza Considerando que Tampoco soy Tan alto Es decir Podría ser Un poquito más grande Este auto Acá atrás Considerando que Es una 6 Bueno Acá tenemos Una polla Brazos Justamente Al medio Trae un set De primeros auxilios Audi De estos años Justamente Con hartas cosas En alemán Acá Se los voy a mostrar Imagino que Todo lo que trae En su interior Permiso Es propio Un poco De la época No creo que haya Cosas muy actualizadas Y claro Son Todo en alemán Qué divertido Y les voy a mostrar Un papel Todo en alemán ¿Qué les parece? Lo que les habla Un poco Del origen De este auto Otro detalle Que tenemos acá Que si seguimos Indagando En este Apoya Brazos Tenemos Tenemos esta bolsa Para los esquís Que en el fondo La idea es que conecta Con la maleta Del auto Y acá un poco Pueden sobresalir Los esquís De esta forma A lo largo Un poco De este pasillo Digamos Y de esta forma Nos ensucia Con los esquís Después de un día Haber esquiado Llenos de nieve Y de tierra Y de esta forma Protegimos un poco El interior del auto O sea Era bien pensado Justamente Para su público Este tipo de auto Vamos a Conocer La maleta De este auto Que es Bastante Cavernosa O sea Realmente Este auto Es impresionante El tamaño de la maleta Se podría usar Fácilmente Como un auto Familiar Acá De todo Incluyendo Claro Lo que les mostraba Antes Lo que era La bolsa Y los esquís Y claro Por acá Por el largo Y por el tamaño Que veo De todas maneras Caer un buen par De esquís Y de hecho Claro Como este tipo De auto Era justamente Como otros autos Que hemos visto En el canal Un poco Autos Para Ser choferiados Para llevar Todo tipo De Dignatarios O Incluso Dictadores En su momento En algunos casos Tenían que Tener la capacidad De poder esconder Un par de Cuerpos En la maleta Así que Vamos a Ver Como equipo Yo en este auto Que soy Más o menos Contundente Vale La claustrofoya Vamos a probar Este Sedán Este super sedán Digamos De esta época En 340 Caballos Bajo mi pie Como que diera La sensación Que se siente Más cómodo Corriendo Digamos Este auto Lo otro Es que No se siente Como otros Deportivos Que he manejado O sea Este auto Primero es Un Sedán Elegante Y después Es deportivo Tiene esa doble Faceta Digamos O sea Su suspensión Se siente Súper cómoda La dirección También Bastante agradable Pero Al mismo tiempo Hasta diría Que ágil Ya No es un auto Duro Como algunos Deportivos Que uno Ha manejado Por otro lado También hay que sumar Que a diferencia De su competencia De BMW O Mercedes Benz Este auto Es tracción Integral No es tracción Trasera Lo que también Lo hace Un poco Más accesible Para conductores Más bien Novatos Vamos a su port Y partimos Rápidamente Ahí pasó el cambio Y bastante Despierto El auto Y claro Es una caja Automática De 5 Velocidades Que no se compara Quizás Con las tecnologías De los deportivos De los sedanes Deportivos De hoy en día Que tienen 7 8 Incluso 10 Velocidades Pero Está Bastante Bien O sea Transmite su Poder De buena forma Y claro Hay que considerar Que este es El S6 No el RS6 Que quizás Este tiene una aceleración Un poco más Explosiva 3 2 1 Vamos a ver Agradeciendo A su dueño Por dejarnos sentir La potencia De este auto Y claro Es un auto Que tiene casi 160.000 kilómetros Y se siente bien Pero claro Considerando Que igual Tuvo una gran Restauración Recientemente Pero Vale decir Que se nota Que fue Bien hecha La pega Y vamos En la autopista Probando Este S6 En condiciones A ver Se nos levantamos Con el Cielo Oh, se vio fuerte la c*** De mega fuerte para atrás la c*** Bueno, aquí estamos con Matías El dueño de este espectacular Audi S6 Y nada, queremos agradecerle por haber querido participar en el canal Justamente agradecerle porque justamente Él nos contactó para grabar su auto Y claro, un consumidor del canal Digamos que fue el primero en ofrecer el auto Se lo agradecemos Así que claro, es un hito importante para el canal Nada, los invitamos justamente a seguirme En mi canal, esto es Juanfra sobre autos Póngale like en Instagram, en YouTube Póngale a compartir, usted ya sabe un poco Por lo que tiene que hacer Nada, no se pierdan este video Y además todos los videos que vamos sacando semana a semana Bueno amigos, esto era Juanfra sobre autos Nos vemos Chao, chao Chao, chao